Hola amiguitas, hola amiguitos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver cosas que solamente suceden en México, si eres de otro país Seguramente lo que vas a ver a continuación nunca ha pasado en tu país Pero si ha pasado lo que vas a ver a continuación, pues coméntalo, ¿vale? En primera tenemos al Tsuchuken o Wawuken o como... La neta no soy fan de Naruto, pero sé que ese güey sale en Naruto Si estoy mal, miéntenme la madre No, no es cierto, no Pero bueno, están aquí... Y descalzo, mi amores, descalzo, porque el outfit lo pide Descalzo, chamarra con 40 grados Y una máscara con una calabaza, parece una calabaza Pero bueno, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, señora, respeto por favor, más respeto El Dr. Simi, está bien que esté estresado, que tenga un mal día Que... todo normal, ¿no? Pero... ya saben, ya saben Para todo hay tiempo, chavos, para todo hay tiempo Pero por eso no A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice... Maldita sociedad de mierda No se ponen a pensar que somos el futuro de este maldito país Eres el futuro, padre Eres el futuro Con ese chaleco de cuero Eres el futuro Huele a frutas A ver que... no, no Estábamos tan bien Esto... ¿Neta pasa eso en México? Es el Walmart, ¿no? La Walmart O el Walmart O como chingado se diga ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? O sea... ¿Tamales? ¿33 pesos? ¿Cuántos tamales vienen, Chepin? ¿Cuántos tamales vienen? Pues creo que dos, nada más ¿Y esto qué es? ¿Salsa? Bueno, tan siquiera un poquito más natural No que los otros tamales que vendían Que ya no creo que no venden Que los tenías que meter al micro Pero bueno, en fin ¡Qué feo! Ya saben, chavos Si quieren, ahora sí que... Bueno, ya pasó diciembre ¿Cuándo se echan cuetes? ¿O juegos artificiales? No lo hagan En verdad No lo hagan, chicos No lo hagan Por más tonto El... Su vestido Ha estado tonto que los llame No lo hagan Dice Cuidado con el cesario ¿Con cesario? Yo pensé Dije No, pues el carro, ¿no? Chingón Cuidado Hay que cuidarlo Porque seguramente sacaron el carrito Pero no, cabrón Se cancela todo Hay una iguana No es iguana, amigo Es un cocodrilo Ah, bueno Es un cocodrilo ¿Quién tiene un cocodrilo en su casa? Es súper normal, chepo Todos los white chican Tienen cocodrilos en su casa Leones, leopardos Este, panteras Tigres Esto es normal Y de hecho sí, ¿eh? A ver, dice Haga feliz Haga contento Pero orina dentro Por cierto ¿Quién En su sano juicio Pega Loseta O como se llame esto Mármol No sé No, no Mármol Es otra mamada Esta cosa Esta cosa Con textura de frijoles O de soda Yo de hecho tenía de ese En mi cocina No sé Se veía raro No sé ¿A quién se le ocurrió Diseñar esto? Se ve feo No sé No me gusta Se ve raro Pero es para cocina Eso no es para el baño A ver ¿Qué tenemos? Oh, Dios mío Señor Tranquilo Son para nieta Porque le da pena Que le compren Las calzones De hecho yo Mis 24 años Todavía me mandan No es cierto Pero les apuesto Que hay varios de ustedes Que son mayores de edad ¿Cuántos años Tendrán? No sé Unos 15 16 17 18 19 20 No importa los años Si cumples Feliz No, no, no sé Les apuesto Que todavía les compran Sus calzoncitos ¿Verdad? ¿O no? O de No, no, no sé No sé No sé Ay, qué bonito Nunca había visto Un gato Un gato Comiendo en una mesa Con su suéter Y su pantalón Es lo más bonito Que he visto No, esto es lo más Chingón Que he visto Un gallo Escogiendo Unos rufles Si está mirando Los rufles O las abritas A ver Está aquí Vamos derecho Derecho Si está viendo Los rufles Está diciendo No mames 61 pesos En mi tiempo Costaban 5 baros Y de hecho Sí, mi amores En mis tiempos Los rufles Valían 5 pesos Bueno, los chiquitos Esos se ven que están grandes ¿Qué tenemos aquí? Es el nacimiento, ¿no? Creo que sí Es el nacimiento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un ritual? ¿O qué pedo? Se busca Estos dos Se busca Estos otros Dos Que se perdieron Tratando de buscar A los otros Dios mío En esos países ¿Qué? No hay carritos Aquí donde te subes Le echas una moneda Y boom, boom, boom De Cemex No, ¿verdad? Feliz año nuevo Solo por hoy 25 Paro ¿Qué? Paro son Para las chelas ¿Qué? Solo por hoy 25 baros Baros Supongo que dice baros ¿No? Porque paro Paro son para las chelas Y no Yo no tomo Pero mi vieja Toma Como macuarro Y hay que consentir A la princesa O sea, está bien Vendiendo el El suru El poderísimo suru A 25 mil pesos Me interesa Yo sí se la compraría Piso de excitación Rica Qué rica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, perdón Perdón Pensé que era un Pensé que era un jamón Pensé que era un jamón Podrido Gente Digo Oh, haga la casco Pero no El bolillo de leña Con paleta Cuando leí la palabra paleta Si no, no me doy cuenta Que es una paleta Porque no se le vi No le vi el pal Bueno, ya me alburí Yo solito Pero bueno ¿Quién se come un bolillo Con una paleta? Los chilangos Los chilangos Ah, no Se comen un bolillo Con un tamal Creo La bojolota La bojolota No se vende alcohol Después de las 8 Guiño guiño Sí Solamente en el Oxxo Te aplican esa Pero en las tiendas Locales Les vale una hectárea y media Podré tener 5 años Y mando mi bendición Con 5 años Y les digo Oh, venden alcohol Es para mi papá Sí, hijo Tengo un cigarro también Sí, sí, sí Manches, hijos No, no Vamos a cambiarle Porque qué asco Qué asco Qué asco Ay, Dios mío Perdón Qué bonito Para acá llevar tu almohada Si puedes llevar una botella Y con eso Relax No estacionarse solo ¿Por qué hay mujeres borrachas, gente? ¿Por qué? Tienen derecho Tienen derecho Pero ni la está tomando O sea, ya estaba así A mí no me engañan O sea, también que Este con cara de No, a la madre Y este conde Está chido su celular Y su cartero también Creo que se lo voy a gitanear El Brian Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Estas cosas Que solamente pasan En México Y en algunos otros países De Latinoamérica Esas cosas no pasan En el primer mundo Ya saben Pero bueno Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye